Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos A mí el amor por la selección, me nace, pues siempre he tenido amor por la patria Como dice Calle 13, que el que no ama a su patria no quiere a su mamá Pues siempre he querido la patria, he querido la selección Y siempre la he visto y todo Pero desde las eliminatorias que se jugaron acá en Medellín Como 2007, 2008, que tuve la oportunidad de estar en esos partidos Empieza esa pasión, pues y lo que se vive en un partido de la selección Donde no hay diferencias de clubes, diferencias de color Sino que todos vamos como por lo mismo, pues, por la tricolor, por el amarillo azul y rojo El amor por la selección nace desde pequeño Desde la primer Copa América que se ganó, la única Desde muy pequeño uno veía y le apasionaba mucho ese cuento de ver a la selección Y más pues con esa gran victoria que tuvimos acá en el país A mí me motivó querer a la selección El motivo de que identifica mucho como lo que es el club que sigo Que es el Deportivo Independiente Medellín De que es un equipo del que siempre se espera mucho Y la verdad pues hay veces se logra muy poco en lo futbolístico Pero siempre estamos ahí sin importar los resultados Sin importar las malas campañas y las adversidades Siempre estamos ahí demostrando lo que somos Una tierra de aguante, de pujantes De personas echadas para adelante Para un barrista pues digo que es muy importante Aparte de seguir a su club, seguir a su patria Y donde verdaderamente se siente también mucho la pasión Donde pueden haber varias personas que sienten lo mismo que yo siento por un club Ellos lo sienten por otro club Y ahí compartimos viendo a la selección La selección es totalmente diferente en cuanto a estar dentro del estadio Como tal nosotros no tenemos una barra organizada de la selección Aunque es lo que se espera hacer algún día Entre barristas que como dije anteriormente Soporten un nivel de tolerancia hacia las demás personas Que es diferente con el rojo La organización La organización de las barras Y para nadie es un secreto que no a todo el mundo le gusta Que no le gusta la selección O que dicen que no la apoyan El sentimiento es parecido digamos con la selección y con el club Aunque lo del club es algo muy grande, algo inexplicable Porque hemos estado del club toda la vida desde niños Con la selección pues porque hemos podido hacer los viajes Y hemos podido acompañarla en eliminatorias en otros países Yo pienso que el amor que uno le coge al equipo Y lo que uno lo quiere ver Digamos que le vaya bien Sin importar a quien tenga al lado O sea de otro club diferente De otra ciudad diferente a la suya Pues digamos sirve mucho Para que usted quiera estar ahí tolerando Y conviviendo con esas personas Mi amor por la selección es grande Digamos una de mis prioridades es estar presente Por cualquier camino que esté la selección Desde el mundial 2014 Se me digamos tuve la idea Y me prometí a mí mismo estar presente En cada uno de los mundiales que estuviera la selección En este momento el más cercano es Rusia Que ojalá obviamente clasifiquemos Y ya tengo separados unos ahorros Para poder cumplir este sueño que me propuse Tuve la oportunidad de estar en la Copa América del 2011 En Argentina En el mundial de Brasil 2014 Y dentro de las ideas Y pues ya con tiquetes comprados Está ir a la Copa América del 2016 La del centenar Digamos para cualquier persona En este medio de las barras Es demasiado importante Poder tener la oportunidad De acompañar a su equipo internacionalmente Más en una Copa tan importante Como la del centenario Estuve planeando esto desde el mundial del 2014 Yo me puse una meta En ir a esta Copa América Y al siguiente mundial Estuve ahorrando Ya dentro de esta semana Estoy sacando el trapo para la Copa Que es muy parecido al que ven atrás Y la idea es ir Si quiera dos partidos de la Copa América en Estados Unidos Resistencia norte de Colombia Yo he estado con la selección Estuve en la Copa América Argentina del 2011 Que salimos de la barra a un bus completo Fueron muchas experiencias Porque para muchos de nosotros Fue la primera vez que Di un viaje internacional a ver la selección Estuve en Brasil en el mundial en 2014 Ahí no tuvimos la oportunidad De ir como barra a un grupo muy grande Pero estuvimos algunos representativos De algunos parches Estuvimos ahí presentes Pues representando a la hinchada del Medellín Representando a la barra Con los trapos que nos identifican La selección ha unido en los últimos años más que todo a un país muy lleno de problemas En cuanto a esta temática de las barras Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con mucha gente en Brasil En la ciudad de Belo Horizonte Donde nos podíamos compartir una cerveza Comprarnos digamos un vino entre todos Unas hinchadas diferentes Entre la hinchada de la América, la del Bucaramanga El fútbol logra ese nivel de tolerancia Que a veces el mismo fútbol Pero personas con una mala educación Ven de otra forma y lo convierten en intolerancia Es muy importante tener estas oportunidades De conocer, de poder tratar con otras personas Diferentes a las de nuestra barra obviamente ¿Y qué hace? Eso es Colombia O sea, un país que es apasionado por el fútbol Así supuestamente sea Argentina y Brasil He visto mucha más pasión por parte de los nuestros En otras sierras Somos una banda maluca Y nadie nos puede negar Poniendo un poco más de juego Vamos a luchar Oh, señores, yo soy cafetero De la banda de mi color En Brasil en el 2014 Faltaba un día para el partido de Colombia-Grecia Y estábamos en un centro comercial En Belo Horizonte Donde iba a hacer el partido También había unos pelados De la barra del Bucaramanga Los pelados eran como muy atravesaditos Y eran muchos Eran como unos 20-25 Entonces estaban todos ahí Pidiendo monedas Pidiendo plata a la gente Vendiendo confites, manillas Para poder ajustar la plata de la entrada Para ver si lograban que saliera alguna a la venta En una de esas La gente empieza con mucha euforia A cantar Todos los colombianos quedan ahí En el centro comercial A cantar Que vamos Colombia Que vamos mi selección En una de esas Un pelado de la barra del Bucaramanga Me acuerdo Un pelado y loquito Llega ahí Y desprende un extinguidor De la pared del centro comercial Y lo activa así Llenando todos los almacenes De ropa, de comida Todo con el extintor blanco Y gritando Que vamos mi selección Vamos mi selección Y la gente corría asustada Pensando que había un incendio Habían gritos de todo Y ahí nos dirigimos A la parte donde era el expendio De las boletas Me acuerdo Habían unos pelados De once caldas Estaban bregando A comprar las entradas Porque todavía no las tenían Ahí esperando Salieron a la venta Dos entradas Eran dos pelados Salieron a la venta Dos entradas Y solo uno Tenía la plata completa Solo a uno Le alcanzaba Con el precio Que salió la entrada Al otro Le hacía falta plata No era mucho Pero era difícil conseguirla Porque era muy duro Que la gente le colaborara Que alguien le regalara Algo a uno Cuando veíamos Que el pelado Era llorando Porque no le alcanzaba Para la boleta La verdad nosotros Teníamos muy pocos recursos En ese momento Pero entre los dos pelados Que estaban conmigo Decidimos apoyar al pelado Aunque fuera barra De otro club Decidimos apoyarlo Y hicimos una colecta Entre los tres Y le ajustamos al pelado Para comprar su entrada Eso fue muy bonito Muy gratificante Para nosotros Porque el pelado Muy agradecido Y con lágrimas en sus ojos Nos abrazaba Y nos agradecía Porque iba a poder estar En un partido Y un mundial Y que su viaje por tierra Por más de seis Siete días No iba a ser en vano Para mí La experiencia del mundial Ha sido Lo mejor que me ha pasado En la vida De barrista Que he llevado Para mí siempre lo he tomado Como cuando una persona Está en su carrera Y consigue sus grados Para mí Estar en el mundial Fue eso Haber conseguido Como mis grados De una vida barrista Que he llevado Y empezar desde eso A ser como una persona Digámoslo profesional En el sentido del barrismo Porque empieza uno Ya con un mundial Con lo que todo futbolero Sueña estar Ya tuve la oportunidad Entonces empieza uno A ver las cosas diferentes Y a tratar de De ir evolucionando En ese sentido De las barras Estar en otro país Ha sido algo Para mí Es de las mejores experiencias Que uno puede tener En la vida Viajar Y más Podiendo ir a ver Fútbol Que es lo que nos mueve A nosotros Lo que nos gusta Y a la selección Que es lo que nos representa La patria nuestra Somos una banda Música Somos una banda más loca Y nadie nos puede negar Poniendo un poco más de juego Vamos a escuchar Ojo Señores yo soy carpetero Señores yo soy carpetero De la banda de tricolor Siempre vamos a todos lados Siguiendo a la selección Somos la banda más loca Y nadie lo puede negar Un oficial de valor en el centro del templo Ya ganamos, perdimos Igual nos divertimos Ganamos, perdimos Igual nos divertimos Ganamos, perdimos Igual nos divertimos Ganamos, perdimos Igual nos divertimos